Empezaremos haciendo el pico del Tericinosaurus y también la cara, algo así. Aquí en la boca, aquí abajo, algo de pelo, de barba, sí, algo de barba, sí, de pelo. Y ahora vamos con el cuello, la cabeza y hacemos unos tipo pelitos que lleguen hasta abajo del cuello, algo así. Ahora hacemos estas tipo M, unas M y aquí arriba del ojo. Y aquí unas W, que sean como unos gusanitos, un gusano. Ese nos va a servir para hacer la parte de arriba del ojo. Aquí hago unos detalles y aquí hacemos el ojo. Aquí la boca, algo aquí en el ojo. Y la pupila es como un círculo, un óvalo. Ahora estas arrugas alrededor del ojo. Y ahora vamos a hacerle la lengua, la lengua, algo así. Y ahora los dientecitos que empiecen desde la mitad del pico del Tericinosaurus y que terminen aquí. Y ahora los de la boca de abajo. Y que empiecen así, terminen así. Y ahora estos detalles para el pedazo de cama que tienen todos los dinosaurios. Un, la espalda del Tericinosaurus. Aquí seguiremos, este, algo así. Esto, este es la, el brazo, sí, el brazo. Este es el brazo y ahora, para seguir con las garras, la mano, unos pelitos por aquí. Ahora seguiremos con la mano, algo así, un hoyito así, así. Y ahora seguimos con las garras, así, largas, porque es el Tericinosaurus, ya lo saben. Algo, aquí algunos detalles. Entonces, aquí la, la panza y el siguiente brazo con pelos, muchos pelitos. Y aquí seguiremos con el brazo, la mano. Aquí, la mano, algo así, diferente que la, y estos detalles para que se vea que están volteados. Las garras, la, aquí unas M, otra vez, unas M, pero ya no vamos a hacer, no. Unas W, algo así. Y aquí se va difuminando unos óvalos, algo así. Y aquí unos más chiquitos, porque la mano está volteada. Aquí empezaremos con la pierna. Aquí algunos detalles de las arrugas. Aquí unos pelitos. Y aquí, con la siguiente pierna, este, algo así. Así. Y aquí seguiremos con las plumas. Las plumas es lo más fácil, pero también cuesta un poco hacer todas, porque son, sí son varias plumas. Bueno, sí, casi todo el cuerpo está repleto de plumas. Y, pues, haremos las plumas. Entonces, seguiremos aquí, aquí. Las plumas, varias plumitas. Bueno, son pelitos. Pelitos también aquí arriba en la cabeza. Pelitos, pelitos, más pelitos, pelitos. Pelitos, aquí en la cabeza. Y aquí le haremos todas las plumas. Le seguiremos las plumas y vamos a un corte. Y listo, ya le hicimos todas las plumas. Ahora vamos a hacer aquí unas proto plumas. Sí, son pelitos, pero más largos. Y así quedó algo. Este, algo, aquí le haremos unas plumas, pero de distinta forma, así, como unas arrugas. Sí, son arrugas del cuello. Esta parte sí no tiene plumas. Y ahora solo falta colorear a nuestro dinosaurio. Ya quedó. Ahora estos colores. Miren, estos tres colores. Solo tres colores. Ay, se me pasaron, se me pasaron. Rojo, azul y verde. Y amarillo. Ah, no, es un lápiz. Usaremos estos tres colores. Verde aquí para la cara. Ay, se me olvidó decirles que también ocupo amarillo para el pico. Verde, verde aquí en la cara. Así, todo este verde. Va toda la cara de verde. Y azul para enfrente. Y si ahí vieron algo blanco, es porque lo usaremos de color rojo. Ahí, para lo rojo. Y ahora de azul. Lo pintamos de color azul. Y ya quedó como un color turquesa. Amarillo el pico. Y ahora pintaremos de este. Ahora ya lo pintamos todo. La espalda. Vean, ya lo terminamos. Nuestro Tericinosaurus. Las manos. Las piernas. Todo. Ya lo terminamos. Bueno, espero que les haya gustado el final. Y adiós, Jurassic Kids. Si te gustó este tipo de videos donde dibujamos dinosaurios, no te olvides de darle like para saberlo. Y hacer muchos más videos donde dibujamos dinosaurios. Bueno, ahora sí. Adiós, Jurassic Kids. No tengan un buen día. Tengan un excelente día.